Esta bien fue suficiente Me he cansado de buscarte Del amor ya soy consciente Pero lo difícil ha sido olvidarte Y se me hizo tarde Para entender tus pensamientos Tu vivías un mundo aparte Mientras yo perdía mi tiempo Y se me hizo tarde Entender tus pensamientos Vivías un mundo aparte Mientras yo perdía mi tiempo Ven dime como hago Para olvidar tus besos Lo dulce de tu boca Y a mí me tiene preso Ven dime como hago Para matar las ganas Y cuando cae la noche No eres la que me llama Baby Me enamoraron tus palabras Y me destruyó tu acción Al parecer quería azúcar Y a mí nadie me avisó Contigo quería algo serio Eras mi segunda ilusión Pero nunca entendí si me querías O si todo esto era solo un vacilón Ven mírame a la cara y dime que me adoras Que no existe nadie que roba tu cora Que toda la noche tú te vives soñando Que tienes un espacio conmigo a sola Ven mírame a la cara y dime que me adoras Que no existe nadie que roba tu cora Que toda la noche tú te vives soñando Ven dime como hago Para olvidar tus besos Lo dulce de tu boca A mí me tiene preso Ven dime como hago Para matar las ganas Si cuando cae la noche No eres la que me llama Baby Esta bien fue suficiente Me he cansado de buscarte Del amor ya soy consciente Pero lo difícil ha sido olvidarte Y se me hizo tarde Para entender tus pensamientos Tú vivías en lugar aparte Mientras yo perdía mi tiempo Y se me hizo tarde Entender tus pensamientos Dímelo en lugar aparte Mientras yo perdía mi tiempo Adiós Mientras yo perdía mi tiempo